La juramentación tiene que ser a la una de la tarde con 13 minutos si es en Lima. Si es en Ayacucho es a la una de la tarde con un minuto. Y por favor, no hagan caso a Torre Tagle si dicen que juramente antes. Por qué razones él debe juramentar a la una con 13 minutos en Lima o a la una con uno en Ayacucho para evitar que le den el golpe de Estado. Porque si en un análisis de un estudio que ha hecho del Perú desde el protectorado de San Martín hasta el último presidente, los presidentes que han juramentado en un momento en que el sol y Saturno no están bien y eso se presenta el 28 de julio, los presidentes son golpeados. O sea, no terminan la presidencia. Si Castillo es presidente y no jura a la hora que tú dices, ¿puede pasarle lo de Pedro Pablo Kuczynski que dejaría de ser presidente? Correcto, correcto. No se habla más. Rubén Yuglú, aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Que cuando el Perú nació, nació en un momento en que las posiciones de los planetas, como particularmente Saturno y el Sol señalan pues interrupción del gobierno, del mandato. Y he hecho todo un análisis desde el primer presidente, inclusive desde el protectorado con San Martín hasta el último presidente, el señor Sagasti, y encuentro que cada vez que hay un mal contacto del Sol con Saturno en un momento en una juramentación, se saca al presidente. Y eso es lo que nosotros vemos el 28 de julio, si es que las juramentaciones se producen antes del mediodía. El eclipse del 10 de junio nos señala que nosotros vamos a cometer un error en la elección. Y eso, felizmente digo, felizmente tenemos un 28 de julio, que si sabemos manejarlo, podríamos cambiar la historia, borrar la, entre comillas, elección que no era la apropiada. Los presidentes deberían de juramentar el 25 de enero y no el 28 de julio. Yo sé que es tarde y las consecuencias de no hacerlo, las consecuencias las vamos a ver. Desde el próximo año, en una crisis alimentaria que va a aumentar en el 2024, 2025, y a partir del 2025 para adelante la situación social, política y económica en el Perú es insostenible. A partir de octubre del año 2022, que es cuando hayan más estapes, más descubrimientos, más traiciones, diríamos también, o dirían algunos, de acciones del presidente de la República del Perú, Pedro Castillo. Entonces, a partir de octubre, en realidad, las influencias en los eclipses se ven desde antes. Entonces, diríamos que empezando el segundo año del presidente Pedro Castillo, va a salir a la luz, cosas que el presidente y su equipo, su entorno, su gente allegada a él, están haciendo a espaldas de la nación. Y, lógicamente, también, cada vez que se presenta un eclipse que empuja a destapes, también en paralelo se presentan complots, complots contra el presidente. Ok, pero son dos cosas que se van a dar. Por un lado, el complot, y por otro lado, el descubrimiento de acciones muy sustentucias de parte del Ejecutivo. Y todo esto va a contribuir, indudablemente, a que retiren al presidente. Dina Boluarte, Si sale el presidente, Dina se queda, Dina se va con el presidente, ¿y qué papel le está jugando ella, ahora que tú dices que debería apoyarse más en las mujeres? Bueno, no sé qué papel, honestamente, está jugando la señora Dina. No la sigo, pero lo que hice es que si ella se quedara en reemplazo de Pedro Castillo y juramentara en una hora apropiada, ella podría coger bien el timón y dirigir, digamos, el país.